¡Pues! ¡Ay, Dios! ¡Echa de palomita! ¡Echa de tu gana, mija! He venido de tierras lejanas Y he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado ese ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Sus recuerdos a veces me matan Pero soy hembra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mesal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mesal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Arriba de mi chocón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Para ver si se me calma esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera tequila ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ahora pues! ¡Ay! ¡Ya se acabó! ¡Ay! ¡Qué bonita la tierra! ¡La fiesta grande! ¡Qué alegre de eso! ¡Qué alegre de eso!